La vinculación que se hace hoy, la vinculación que tiene la universidad con los programas. Bien, nosotros estamos presentando en el día de hoy los programas que la Secretaría de Cogrado y Relaciones Internacionales tiene habilitadas con una serie de países latinoamericanos y europeos. Hoy contamos con la presencia de siete chicos que van llegando y se van integrando a distintas unidades académicas, a distintas carreras y como contraparte y carácter de reciprocidad que tienen estos eventos, por los siete chicos que tenemos hoy acá, tenemos 11 nuestros que ya están en este momento cursando desde principios de enero en distintas universidades de Colombia y de México. Por otra parte tenemos otro programa, el PMI, que también ha permitido que docentes, no docentes, investigadores estén realizando pasantías académicas en este momento en Europa. También todo esto se ha estado realizando en este primer semestre. Queremos presentar también en el día de hoy no solo varios programas de movilidad académica que tenemos para estudiantes, PILA, PAME, YAESTE y otros tantos, sino también programas que tienen que ver con investigación y posgrado, con internacionalización de la educación superior, programas como PERID, PIESI. Queremos también contarles, son muchas cosas que les queremos contar hoy, queremos contarles sobre la vinculación que tenemos con el Instituto Alemán, con el cual también tenemos un acuerdo a partir del cual tenemos una beca completa y una media beca para cada una de las unidades de la universidad, a través de la cual van a poder cursar alemán, inglés o portugués en distintos niveles. ¿Alicia, esto ha estado suspendido estos últimos dos años? ¿Cómo se desarrollaron? Claro, todo esto implica la reactivación de una serie de programas ya existentes, que obviamente por razones de la pandemia se suspendieron y tuvieron toda una serie de ajustes, pero no solo los hemos recuperado, sino que los estamos rediseñando. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el programa de enseñanza del español como lengua extranjera, no es solo reactivar el programa, sino también instalar una instancia de formación de formadores. Y hemos conseguido, a través de FLAXO, que docentes de la Facultad de Filosofía, de Letra y Literatura Inglesa, esas dos carreras, puedan realizar un diplomado superior, que la UNSJ lo va a financiar, un diplomado superior en gestión y enseñanza del español como lengua extranjera. Y en ese marco, ya que me extiendo, me extiendo en un solo programa, no solo se trata de enseñar español a los extranjeros que llegan a nuestra universidad, sino que la semana que viene estamos firmando un convenio con el Rotary Club, de manera que los adolescentes que participan mucho de esos intercambios también puedan acceder a estos procesos de formación, y adultos, por supuesto. ¿Cómo se hace la selección, concretamente, de personas que van a hacer el intercambio? Según el programa, pueden variar las condiciones, pero en general cuando se trata de estudiantes de grado, la condición básica que tienen que cumplir es que tengan el 50% de la carrera realizada, que tengan algún nivel de dominio de idiomas, que puedan acreditar, y eso es muy importante, y que sean alumnos regulares, es decir, que tengan, que estén rindiendo materias en el presente curso lectivo. Eso es para, particularmente, para los chicos de nivel de grado. Arquitecta, ¿cuánto tiempo tienen esta flexibilización de visitar otro país para perfeccionarse los alumnos? Claro, les quería comentar, nosotros el armado de todo esto que hoy presentamos, en realidad, es un intenso trabajo del semestre anterior, donde todavía la pandemia era un hecho bastante fuerte, entonces, con toda la incertidumbre que eso nos generaba, bueno, se acordó, que debo aclarar, no son solo acuerdos a nivel de la UNSJ, sino en el marco del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, donde se decidió, con cierta cautela, abrir estos programas. Por eso, ahora están llegando ya 7 estudiantes que tenemos acá, han viajado 11 nuestros, pero esperamos en el resto del año tener alrededor de 40 estudiantes. Y sí, estamos contemplando todo lo que pueda surgir a partir de esta situación, digamos, si hubiera algún paso hacia atrás en el tema de la pandemia, bueno, estamos preparados para tomar las medidas. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia?